Yo soy de Sinaloa, México, y el Centro de Superación Personal ha sido un cambio tan grande en mi vida. A mí me ha ayudado en ser otra persona completamente. Quien yo era hace dos años, no soy la persona que en realidad soy ahora. La información que adquirí yo en los libros del Centro de Superación Personal abrió completamente mi mente y de esa forma entró una información que definitivamente cambió mi vida. Yo quiero darle las gracias a cada una de las personas que forman el Centro de Superación Personal, pero en especial al señor Luis Fallas por haber tenido esa idea tan grande y por ser la persona que ha sido, porque el cambio no es nada más en mí, el cambio es en cada persona que está presente en cada uno de sus eventos. Esas cinco personas de las que yo tengo que rodearme siempre si yo quiero ser mejor persona o si yo quiero tener un cambio en mi vida, ahí las encontré. Gracias.